Tras la conclusión del programa Libros por Sueños, la Delegación Defensorial de Oruro entregó certificados a 21 adolescentes del Centro de Reintegración Social Genacer, que culminaron satisfactoriamente este programa iniciado el 4 de julio de la presente gestión. Lecturas que han motivado y lecturas que nos han enseñado cómo afrontar la vida. Por ejemplo, uno de ellos decía claramente que hay obstáculos, pero que si nosotros somos responsables podemos saber asumir responsabilidades y podemos evadir cualquier obstáculo para que en el futuro podamos tener una vida plena, una vida armónica. En ese entendido, el día de hoy la Delegación ha concluido con la entrega de los certificados correspondientes a los 21 adolescentes que han participado de este programa.